Coordinador de Educación Vial, licenciado Dani Humbert. Arrancó la 20-21, ¿cómo está Educación Vial? Bueno, nosotros lo que es Educación Vial estamos bien. Por eso nosotros entendemos que si hay mayor clase de Educación Vial, diferentes actividades con respecto a lo que es Educación Vial, vamos a tener, por ende, mayor seguridad vial. A eso es justamente lo que nosotros apuntamos. Si formamos a nuestros niños ya desde el nivel inicial, pasando por el nivel primario, secundario, hasta el nivel terciario, yo creo que después eso va reflejado en la vía pública, donde yo siempre reitero que nosotros siempre cuando salimos a la vía pública cumplimos tres roles, o somos peatones, o somos conductores, o somos pasajeros. Y dentro de ese rol que cumplimos siempre estamos en riesgo. Ese riesgo va a aumentar o va a disminuir siempre y cuando nosotros tomamos los recaudos necesarios. ¿Algunas actividades de la dirección, de la coordinación de Educación Vial? Sí, nosotros ya hemos, vamos a desarrollar, ya que ya estamos comenzando con cursos virtuales, que esto es muy importante, que esto sea para los colegas docentes de toda la provincia de Corrientes. Sabemos que al ser avalados por el Ministerio de Educación de la provincia son gratuitos. Bueno, el cómputo de necesidad ya no, pero sí en el caso de la virtualidad. Y también algo importante para nosotros que es el puntaje. Así que lo estamos desarrollando, ya tenemos elaborados cinco jornadas, entre jornadas y cursos, que a medida que vamos desarrollando, o sea, se va desarrollando el ciclo lectivo 2021, nosotros publicamos nuestra página en Facebook, Coordinación de Educación Vial, entonces ahí los colegas, porque también es importante, nuestros cursos y nuestras jornadas lo pueden realizar los docentes de todos los niveles del sistema educativo, ¿por qué? Porque nosotros, lo nuestro es un contenido transversal, es decir, que atraviesa toda la disciplina de la currícula que está establecida, en este caso, en el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. ¿Qué ejes temáticos se van a tratar en esas capacitaciones? Y bueno, nosotros vamos a, siempre desarrollamos, muy buena la pregunta, a medida que nosotros vamos a desarrollar, vemos lo que está ocurriendo, siempre tomamos un tema central. Por ejemplo, en este año nosotros vamos a abocarnos fuertemente a la conducción de motovehículos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando vemos las estadísticas, no solamente en la provincia, sino a nivel país y a nivel mundial, la mayor cantidad de decesos por hechos de tránsito se produce juntamente en la conducción de una motocicleta. Entonces, queremos trabajar el tema de las velocidades, el tema del consumo de alcohol o estupefaciente también, vamos a trabajar también el tema de la velocidad, que a veces nosotros como argentinos quedamos por sabido todas las cosas, pero cuando salimos, reitero, a la vía pública, no cumplimos con lo que está estatuido. Y después tenemos las consecuencias, porque acá estamos hablando de vidas humanas. En Argentina nosotros tenemos la estadística entre 6.000 y 7.000 personas pierden la vida por hechos de tránsito. Así que, qué mejor trabajarlo. Y esto también es muy importante destacar, porque la provincia de Corrientes es una de las, creo que únicas a nivel país que tiene una coordinación o una dirección de educación y seguridad vial. Así que fíjense cómo el gobierno provincial está apostando a la vía. Todos aquellos que hicieron cursos anteriores en el año 2020, que fueron virtuales en su mayoría, ¿dónde pueden dirigirse a retirar sus certificados? Bueno, los certificados los pueden, también es un punto muy importante, porque tenemos cursos del año 2018 que los colegas nos pasan a retirar. Bueno, nuestra dirección, o sea, nuestro QTH sería Irigoyen y San Lorenzo, van a ingresar y en el primer box se encuentra la coordinación de educación vial, lo esperamos. Y es también importante, debido al tema del COVID, nosotros en nuestra página ponemos los nombres y los apellidos con los DNI de los colegas que pueden venir a retirar, ¿sí? Esto es muy importante, que mantengamos la distancia, el orden, porque si no, bueno, después tenemos consecuencias fatales, ¿no? Humbert, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias.